Pilgrims es una empresa comprometida con el medio ambiente, motivo por el que se ha preocupado por el tratamiento del agua utilizada en sus procesos. Su planta, ubicada en Los Cues, municipio del Marqués Querétaro, no es la excepción, ya que cuenta con una laguna anaerobia que tiene incorporado un digestor para la producción de biogás. En el 2008, la empresa decide establecer una nueva tecnología, que consiste en utilizar sus residuos orgánicos casi en su totalidad para la producción de biogás de alta calidad, aprovechando el sistema anaerobio ya instalado, para obtener una fuente de energía que abastezca de combustible a las calderas para la producción de vapor, vapor usado en escaldadores, lavado de cajas y producción de harinas. En el desarrollo de esta tecnología, el estudio y caracterización del biogás, así como en la evaluación del potencial de los subproductos de pollo, se trabajó en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica perteneciente al sistema CONACYT.